que ha habido raza espero que se la están pasando muy bien pues en esta ocasión pues es un vídeo especial porque hoy estamos llegando a los mil suscriptores le quiero dar las gracias a todos los suscriptores todos los que me han apoyado en serio pues muchas gracias a todos este año no ha sido fácil este canal lo empecé en el 2020 por ahí de marzo creo si por ahí de marzo lo empezamos y pues bueno pues hemos tenido buena respuesta y simplemente les quiero agradecer todo el apoyo muchas gracias a todos pues espero que les haya servido que les hayan servido estos vídeos quiero comentar que si se puede si se pueden alcanzar esas metas si tú tienes un canal pequeño como el mío o quizás todavía no llegas a los mil suscriptores y estás ahí en busca de seguir subiendo seguir subiendo yo te digo que no te aguites échale ganas que tú sigues subiendo vídeos de repente va a llegar un vídeo que dices ah estoy teniendo buenas vistas que este vídeo pues está pues está teniendo buenas vistas verdad pues así me pasó a mí de repente subí un vídeo y ya tiene buena respuesta entonces dije bueno voy a subir vídeo un poco parecido del tema algo así y de repente otro vídeo también empezó a hacer así pues no viral pero pues tener más vistas de lo normal y pues esto yo creo que eso fue lo que me ayudó y la constancia seguir subiendo vídeos seguir subiendo seguir subiendo yo creo que a veces dices ah son muy poquitos son poquitas vistas los que tengo en mis vídeos así empecé yo verdad de repente tenía 10 vistas o 30 vistas o de repente una vez tuve 100 vistas y con ganas 100 vistas verdad pero pues no subía de ahí pero al seguir subiendo vídeos seguir subiendo no no agüitarse seguir subiendo vídeos de repente llegó uno que hay mil vistas ahora para mí era era algo muy impresionante mil vistas y de repente pues empezó a subir ese vídeo subir ese vídeo y ahorita pues digo no son tantas pero pues ya tengo alrededor de casi 30 mil vistas en un vídeo pero pues bueno para mí si es mucho pero pues yo creo que eso me ha ayudado a que la gente lo vea y pues a mejor le gustó y por eso se suscribe entonces yo te animo que tú sigas subiendo contenido porque va a llegar algún día ese vídeo que te va a catapultar y ahorita pues es la primer meta yo pienso seguir subiendo más contenido y que pues seguir creciendo verdad al fin de cuentas esto es de crecer que pues te van a tirar pues si siempre la gente te va a tirar hay gente que le gusta lo que haces hay gente que no le gusta pero pues eso es normal verdad o sea nunca no te debes de agüitar por eso tú sigues subiendo a pesar de todo y puedes tener buenos resultados verdad pues simplemente pues nada más comentándote contándote algo de cómo empezó este canal empezó te digo en 2020 por ahí de marzo por ahí más o menos y pues yo simplemente subí un vídeo porque dije bueno mis vídeos son de tutoriales de mecánica y dije no pues estaba buscando una información de un motor como hay cómo armarlo y no encontré nada al respecto y dije bueno voy a buscar en otra parte va entonces ya busqué por otras partes y ya encontré cómo cómo hacer ese cómo hacerlo bien y todo y lo grabé pero pues para mí entonces yo lo subí a youtube pues para tenerlo para mí pero empecé que pues que tenía más o menos ahí vistas y se me ocurrió y dije ah pues voy a subir vídeos a ver qué pasa entonces pues ya empecé a subir vídeos y de repente pues empecé que empecé a ver que la gente pues lo empezó a ver y dije bueno pues vamos a ver qué a ver qué pasa y desde ahí empecé a subir vídeos constantemente tal vez no muy seguido a lo mejor un vídeo por semana pero pues ahí va pero el chiste es no no dejar de subir vídeos y pues créeme que si tú subes subes vídeos vas a tener buenos resultados y bueno pues simplemente me despido y échenle ganas y hay que darle para adelante nunca para atrás así es que ahí los veo raza y espero su apoyo cuídense qué y Gracias.